Sí, ahora seguro, porque ahora jugamos contra Bilbao en Bilbao y seguro no es fácil perder también cuatro o cinco consecutivos partidos. Sí, este partido para nosotros es vital y ahora es también gente lesionada, es no fácil para nosotros, pero si luchamos y jugamos fuerte, yo creo que podemos ganar y podemos jugar bien, porque nosotros podemos jugar contra ellos y esta pista es muy bien para nosotros. Otros años pasados ganamos Astremet último triple y yo creo que podemos ganar seguro. Sí, es complicado, pero si no jugamos bien y si no entrenamos bien, nada es fácil. Si jugamos contra Mandresa también mira qué pasa, diez puntos y jugamos extra cinco más minutos. Como yo dije, si no jugamos fuerte es no fácil ganar partidos. Seguro y también para Simón, como Filip y Foto y yo también necesitamos jugar fuerte. Seguro es no fácil quien es primer cinco de este equipo y nuestro capitán, pero necesitamos jugar fuerte ahora y nada, entrenamos bien y con Andreu y Pep podemos ganar todos los partidos. Sí, yo creo que jugamos un poco mejor contra mejor equipos, ¿no? Contra Baskonia es seguro victoria, contra Canarias también, pero Bilbao es muy buen equipo con jugadores con experiencia como Mumbru, Herveld también, Scott Banfro jugar muy bien. Y nada, es nuestra obligación jugar bien y preparados y jugar defensa. Yo creo que jugamos muy bien defensa contra Unicaja, pero les meten cuatro consecutivos triples y nosotros perdemos este partido. Jugamos bien. Jugamos bien, yo creo, con más concentración y corremos más. Yo creo que es Tomás muy bien, tío, y si él jugar bien, si él corre bien, yo creo que todo equipo va a continuar y jugar bien. Y como yo dije antes, con concentración podemos ganar todos los partidos. ¡Gracias!